LG G6 a toda pantalla A toda pantalla ¿Estáis grabando? ¿Estabas grabando? ¿Sigues grabando? ¿Estás haciendo un programa de tele solamente con smartphones? ¿Quién le hace claquetas? ¿Qué tal, Javi? ¿Estás grabando? ¿Angular? 300 de ISO, 1.25 1.25 Vale Guay Venga, sin cortar, empezamos a hacer un final, ¿vale? Soy Batman Mira, 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 mira Ay, por favor, qué bonito Me encanta que sea así, chicos ¡Gracias! ¡Chau!